Muy buenas chicos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, Call of Duty Black Ops 4 Esta vez vamos a jugar con la ICR-7 chicos, el fusil de asalto por excelencia de Call of Duty Black Ops 4 Todo el mundo, todo el mundo utiliza este arma chavales en este juego, es increíble tío Todo el mundo utiliza, la usa sin mira, con mira, con varios accesorios, con silenciador, etc, etc, etc La gente no para de utilizar este arma y yo la verdad que me estoy llegando a un punto en que estoy diciendo Es una enfermedad o no sé qué pasa tío, pero la verdad que es súper curioso la verdad, eh Y aparte es que revienta tío, hay que decir que el arma revienta muchísimo Las cosas como son la verdad, cuando un arma revienta, revienta, ¿sabes? Y no es tontería, eh, revienta lo que no está escrito la verdad, lo que no está escrito Pues vamos a regalar este arma que me acabo de cargar a dos enemigos fácilmente Como el que no quiere la cosa, ahí va uno Es que hay que decir lo que revienta un montón Y este como lo ha muerto, ah, vale No sé ni cómo lo ha muerto, ¿sabes? Cómo he muerto yo, la verdad A ver, mete el chute Y me voy de aquí, por aquí puede aparecer alguien En teoría no En teoría no aparece nadie, pero aquí Me podría ir, ese hombre se debería curar un poco Ahí hay uno, tío What the fuck What the fuck Uno por aquí, hay otro allí No puede ser Qué puta mala suerte las piñas, tío Qué puta mala suerte las piñas Vale, por ahí ha pasado uno que ha salido nadando, por lo que veo Ha salido ese hombre nadandito Y ojito al dato, eh Cuidado, hay que tener mucho cuidado con la gente nadando Vale, hay otro Vale, me cargo a ese Va por abajo, por arriba No sé por dónde va Vale, me cargo a este, perfecto Vale, cuidadete, cuidadete, cuidadete Está ahí Uy, casi te mueres, eh, compañero Casi usted, casi se murió Vale, están por el... Por abajo, no, por arriba Están por arriba Están por arriba Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Efectivamente Sabía que venía por arriba, eh Eso estaba clarísimo Eso estaba muy claro Y creo que hay otro por ahí No, pues no hay nadie Vale, muy bien Cuidado con las espaldas Ahí con la espaldita Con las espalditas Perfecto Es que va muy bien desde cadera, eh Hay que decirlo también Que va muy bien de cadera, la verdad Me voy de aquí Que estoy siendo bastantes amigos Por así decirlo Vale, cuidado Vale, cuidado, cuidado Perfecto, me voy Me voy, tiro esto Me voy para atrás Recargamos el arma, por supuestísimo Hay que... Hay que recargarla un momentito Vale, que tire otra vez el UAV Pasa el otro UAV Vale No, está por aquí, ¿no? Vale, voy a tirar eso Allí Perfecto Por aquí viene gente Por lo que veo Por aquí viene uno ¿Dónde viene, tío? Está allí Pero ¿qué haces allí? Vale, me quedo sin munición, tú Me quedé sin munición Pero ¿qué haces ahí, tío? Hostia puta, chaval Vaya camperillo, eh Vaya camperillo de marra Voy a tirar esto Venga, vamos a tirar el... A ver Lo que está la gente Por ahí hay gente Por ahí hay gente Mato a uno, por lo menos A uno lo mato Vale, buena Vale Mami, es ligeras ¿Pero qué haces con esto? Madre mía ¿Pero qué haces con esto, chaval? ¿Pero qué haces con esto? Esto es una chetada, eh Esto es una auténtica chetada, chaval Dije, chaval, que te has ido Te has ido en el peor momento, ¿sabes? Opa, que viene a por mí, creo Creo que viene a por mí, ¿no? ¿No viene? No, pues no, viene Vale, perfecto Venga, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Ay, ni nadie Vamos a russearle No me importa russearle Ah, se me ha ido, tío, un montón Uy, lo mato Ay, qué lástima, tío Tiene un montón de retos de esas armas, ¿vale, chicos? No os preocupéis Que también traeré Lo que viene siendo partidas Con todas las armas, ¿vale? Voy a intentar traeros partidas Con todas las armas Para que veáis, básicamente Cómo se manejan cada arma Cómo son Si hacen mucho daño Y tal vez el cual, ¿vale? Que yo quiero informaros a todos Por supuesto Que a mí me interesa informaros Por ahí abajo ¿Es uno o...? ¿Dónde está, tío? No sé dónde está Por ahí hay uno Perfecto Creo que hay otro No hay otro Míralo por allá Hola ¿Y este hombre? ¿Por qué estaba? Este hombre creo que no se ha dado cuenta De dónde estábamos, ¿sabes? ¿Qué puede pasar? Vale, eso es normal Es normal en este videojuego Que vayas a por uno Y no sepas dónde está el enemigo al final Oye, hay uno por ahí Ah, no Vale Este arma, chicos No tengo ni idea de cómo la tengo Literal No me acuerdo de los accesorios Que le tengo puesto, la verdad Hay que decirlo Lo tengo que decir bastante claro Ay, casi me ha gola de esto, tío Pero no os preocupéis Que ahora va a terminar la partida Y os voy a enseñar Cómo está el arma Chicos Cinco minutitos que lleva la partida Y la partida ya mismo Mismo va a terminar, ¿vale? Ya mismito Vale, hay gente que creo en el medio Si no me equivoco Si no me equivoco Tío, la gente Uy, casi te mueres, tío Casi te mueres, ¿eh, compañero? Usted casi se murió Casi, ¿eh? No... Ha sido casi, ha sido casi Aquí vienen dos, ¿eh? Cuidado Aquí viene uno Ese hombre que salta Y como... Se parece Spiderman Ese hombre, tío ¡Oh! Bueno, chaval Es que hay otro abajo, ¿eh? Ah, vale Ha saltado, lo ha matado Vale, bueno ¿Dónde está? ¡Coño! ¿Ese hombre? ¡Madre mía! ¡Perfecto, chicos! 27-3 Una partida bastante buena Y aquí tenéis La clase Desde fundado Empuñadores, caños, largo Y la pistolita Y nos hacemos nosotros La mejor jugada De la partida Me cargo a ese Ese que se cree a Spiderman Le reviento un poquito Que creo que se ha reventado A este le pego un culatazo Y con que le peguen un culatazo Un par de balitas Y ya está muerto el enemigo, chicos ¿Vale? Partida en el mapa De Hacienda Ya sabéis, chavales Este arma Revienta muchísimo La verdad Revienta muchísimo Este arma, tío ICR-7 Si no me equivoco ¿Cómo se llama? Nivel 2 Me acaban de dar de eso Que yo apenas la uso Sinceramente Ya mismo somos nivel 43 Así como dato La verdad Este mapa no me gusta, tío Contraban es un mapa Que no me gusta para nada Pero bueno Se llama ICR-7, chicos Ya sabéis Usadla Es el arma que más utiliza la gente Pero también hay que tener en cuenta De que Black Ops 4 Va a meter un party Seguramente actualizando las armas Para que bajen Las nerfeen Las suban un poco Porque esta arma está Muy, muy chetada El arma La cual usan Todo el mundo Así que chicos Espero que os haya gustado Que os noté el vídeo Y espero en el siguiente vídeo Por cierto Si eres nuevo en el canal Te puedes suscribir Y dejar un pedazo de like Chicos Nos vemos Chau 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 Chau